Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Os traigo un nuevo vídeo y es un preguntas y respuestas, en este caso la sexta edición. Y antes de nada, antes de comenzar con las preguntas y obviamente con las respuestas, tengo que daros las gracias a todos porque me hicisteis caso e hicisteis algo que es un ejercicio de empatía, por así decirlo, o un ejercicio de amabilidad, por así decirlo, como queramos decirlo. Y es que aparte de hacer vuestra pregunta, disteis likes a las preguntas de otros Nakamas, lo que me ayuda muchísimo y me facilita saber qué preguntas queréis que responda. Porque tú puedes hacer una y a lo mejor la respondo y solo te interesa a ti. Pero si dais likes a las preguntas de otros Nakamas, al final van a salir siempre las preguntas que todos queréis escuchar, las preguntas que todos queréis que sean respondidas por mí, por LuffyNomi. Así que muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por dar like a las preguntas de otros Nakamas. La verdad es que estoy orgulloso de vosotros y espero que sigáis haciéndolo en este vídeo también, lo que ayudará a que haya mejores preguntas también. Así que nada Nakamas, vamos a comenzar ya, dejar todos un buen like, suscribiros y comencemos. La primera pregunta es de Superfriki y dice Hola LuffyNomi, un gusto poder entrar. Pregunta, ¿crees que si One Piece termina, Oda siga con otra obra distinta a la altura, o te parece un margen muy alto de superar? ¿O acaso crees que se prejubilas al terminar One Piece? Saludos Nakama. A ver, mi opinión, o lo que yo creo que va a pasar es que Oda cuando termine One Piece se va a prejubilar, por así decirlo. O se dedicará a otras cosas, pero no creo que ya se dedique en un futuro ni al manga ni al anime. One Piece es la historia que Oda quería crear, él no se esperaba que durase tanto, como ningún mangaka cuando su obra es tan grande y se vuelve tan grande. Ninguno quiere que al final una historia dure tanto y al final lo acabo durando, como por ejemplo Dragon Ball, porque aquí era Toriyama, si no me equivoco, quería acabar la historia en la saga de Freezer y le hicieron continuarla, por así decirlo, le presionaron. Entonces, ¿qué me estoy diciendo del tema? Mi opinión es que cuando Oda termine One Piece creo que va a ser su obra maestra. Tal y como dices, no creo que vaya a hacer ninguna que esté a esa altura. Me parece también un margen muy alto de superar, tal y como has dicho. Y no creo que Oda ya esté de pasos trotes, él tiene problemas del corazón, si no me equivoco, tiene una enfermedad. Creo que es una persona que se agobia mucho, que está muy obsesionada con su trabajo, con intentar hacer todo perfecto. No creo que eso favorezca su salud, la verdad. Más bien le perjudicaría volverse a meter en otra historia, con otro manga, con otro anime, y justo después de terminar One Piece, sin un descanso ni nada. Y aunque se diese un descanso de un año o de dos, a lo mejor Oda no estaría preparado para crear otra obra, ya que esa obra no sería One Piece y solamente será la comparación de One Piece. Si no me equivoco, el creador de Naruto también hizo otra obra, por así decirlo, que creo que iba de ninjas, samuráis o algo así galácticos o algo así raro, no sé. Vamos, que después del éxito que cosecharon, creo que hicieron otra obra, a lo mejor más personal, que sabían que no iba a llegar tan lejos, pero con gustos personales. Lo único que creo que puede pasar es eso. Si Oda está bien de salud y quiere seguir trabajando y le hace ilusión, aunque hacerte ilusión después de un manga como One Piece de más de 20 años lo dudo, a lo mejor crea una obra más personal, que sepa que no va a tener tanto éxito, pero sí que le guste más y le llene más por dentro. Pero bueno, es difícil de saber Nakama, simplemente es mi opinión. Y muchas gracias por hacer la pregunta, super friki. Vamos con la pregunta de Kendall Roque, que como veis tiene muchísimos likes, por eso la he escogido, Nakamas. ¿Cuál crees que sea el último rival de Usopp? ¿Su padre o el comandante Kurohige? Saludos de Costa Rica y un saludo para todos los costarricenses que me sigáis en el canal Nakamas y que estéis suscritos. Un saludo para todos y también para ti, Kendall Roque. El último rival de Usopp. Es difícil porque Usopp, como ya sabéis, no tiene muchos rivales, pero sí que tiene que tener en un futuro uno bastante importante ya por el final de la trama. Yo quiero pensar que sí que puede ser Van Augur o Van Oga o Van, como se diga, el de la tripulación de Kurohige. Estaría guay que fuera ese. Yo sí me imagino que por el final de la serie será simplemente la tripulación de Luffy contra la de Kurohige o si no, contra el gobierno mundial, algo así. Pero creo que sí que es posible que de los últimos rivales de Usopp sea el Van Augur este. Que no sé ni cómo se pronuncia, pero bueno. Creo que es posible. Ojalá llegue a su nivel porque el tío parece peligroso, el de Kurohige. Y bueno, a ver qué nos depara Usopp y sus peleas. Un saludo para ti, Kendall Roque. Y vamos con la pregunta de Assembled Panic One, en inglés, que mola más. Un saludo para ti. ¿Crees que algún Mugiwara que no sea usuario de Fruta del Diablo coma una en algún punto de la serie? Yo tengo un vídeo sobre eso, por cierto, ya que estoy a Gospam y os lo digo, para que podáis verlo si queréis. Que creo que se llama Mugiwaras con Akumonomi. La miniatura sale Zoro con la fruta de Hohzu. O sea, eso ya es razón para ver el vídeo. Porque además me lo ocurrió ahí con el Photoshop y está bastante guapo. No me salió una obra maestra, pero bueno, está bonita la miniatura. Bueno, si queréis ver el vídeo es eso, Mugiwaras con Akumonomi. A cada Mugiwara que no tiene. Y bueno, yo por creer, creo que no va a pasar. Creo que ya es muy difícil, porque si os dais cuenta, otros personajes de otros animes no están tan, ¿cómo decirlo?, tan arraigados como los de One Piece. O sea, los Nakamas, los Mugiwaras de One Piece, llevan más de 20 años con Luffy, llevan más de 20 años en emisión algunos. Y son personajes que es muy difícil de cambiar. O sea, mira cuando cambiaron todos de aspecto con el Time Skip. Muchísima gente criticando que no les gustaba ninguno, que no sé qué, que le habéis hecho a Franky, que le habéis hecho a Chopper, que no parece Chopper. O sea, es cierto que en su forma humana, claro. Creo que los cambios son muy peligrosos, puede que la audiencia se enfade mucho, pero bueno, depende de Oda, él puede hacer lo que quiera. Pero yo creo que un cambio tan repentino no se puede dar. Puedes desarrollar los poderes que ya tienen, pero yo no apostaría por darles a Akumonomi a ningún personaje de la banda que no tenga ya una, porque creo que puede ser un cambio muy brusco. Puede incluso verse como una manera de tirar con la serie, en plan de, mira, le han dado la mera mera, por ejemplo, a Franky cuando lo dijeron. Y, guau, solo se lo han dado, solo se lo ha dado Oda porque quiere que sea más fuerte, porque les va a venir bien en un futuro y no sé qué. Como pueden haber ese tipo de comentarios, yo creo que no va a ser posible. Se han vendido ya 7.000 millones de mangas, 7.000 millones de figuritas de los Mugiwaras, y sería muy difícil cambiar esa imagen de todos, y que todos tengan una nueva imagen de un personaje simplemente porque Komona Komonomi. Entonces yo creo que es imposible en Akama, pero por gustar me gustaría, y os invito a ver ese vídeo que os he comentado antes. Vamos con una pregunta de Neil López, un saludo para ti, y es... ¿Crees que habrá una batalla donde los cuatro Yonko van a pelear entre sí? Yo creo que por poder pueda haberla. En Wano van a estar Big Mom y Kaido, ya son dos. Tendrían que aparecer en Wano ya Shanks y Kurohige, si no veo difícil que se puedan juntar los cuatro. Creo que los cuatro de juntarse tiene que ser en Wano, es más, lo veo bien porque en Wano hay una cantidad de enemigos infinita. Creo que ni con los Mugiwaras, ni si llega Marco, ni si llega quien sea, van a ser suficientes aliados como para vencer a Kaido y sus subordinados. Entonces, que apareciese la Marina para molestar por ahí un rato con Kizaru y todo eso, que además apareciese Shanks y Kurohige, me parecería genial. Podríamos ver una batalla en la que pelean los cuatro Yonko, que me parecería algo increíble, pero increíble a nivel monumental. O sea, son el mayor poder de la serie y sería increíble. Y también creo que sería una forma de salir ya bien parados de la trama de Wano. O sea, si al final Kaido tiene que abandonar Wano, que es lo suyo, Luffy no puede escapar y dejar Wano como está. Porque Luffy nunca escapa. Es como si escapa de Tres Rosas después de ver en qué estado estaba. Luffy no puede escapar de Wano, tiene que arreglar todo. Momonosuke tiene que volver a su tierra, arreinar en ella, hacer lo que sea en ella. Entonces, Wano se tiene que arreglar y una de esas formas podría ser o que bien la Marina ayude a expulsar a Kaido de Wano o acabando con su vida, cosa que veo difícil. O que Luffy erró a Kaido y también lo expulse, cosa que también veo difícil, pero que deseo con todas mis fuerzas, pero es muy difícil. O eso, o que aparezcan los cuatro Yonkos, como dices tú en tu pregunta, y la lía en parda, así que creo que sí que habrá una batalla donde están los cuatro Yonkos, pero creo que de haberla tiene que ser ahora, en Wano. Si no, muy difícil lo veo en Akama. Vamos con la pregunta de Jerex y nos pregunta, ¿por qué los guardias de Impel Down, una prisión de máxima seguridad, no saben usar Haki mientras que unos soldados rasos en Tres Rosas sí? Mira, estoy 100% de acuerdo contigo Jerex, un saludo para ti, muchas gracias por hacer la pregunta. Y por decir una cosa que creo que todos pensamos, y que yo pensé en cuanto vi con Aniki el episodio de Tres Rosas, en la que unos soldados de la marina, cualesquiera, utilizan Haki porque sí, o sea, en ese momento ni habías visto a Sanji utilizar el Haki armadura, y resulta que cuatro marines bobos, con cara de relleno, todos utilizan Haki, utilizan Haki en sus espadas, e intentan parar el Torikago, ¿y qué me estás contando? O sea, ¿esos tíos tienen Haki? Se supone que de vicealmirante para arriba todos tienen Haki, eso está claro. Pero que unos soldados rasos, como dices tú, de la marina, tengan Haki, ¿en serio? O sea, eso me disgustó muchísimo, o sea, asqueroso. No lo entiendo para nada, no lo comparto, no sé por qué tuvo que ser así, tampoco sé la verdad si fue solo en el anime o también fue en el manga, no lo sé porque esa parte del manga no la he leído, yo en el anime lo vi y me pareció fatal, y no sé, me parece fatal, no era necesario creo, no hacía falta que pongan esa tontería, porque esos soldados, por mucho que estén en el nuevo mundo, no son poderosos, ni tienen la voluntad necesaria para utilizar el Haki. Así que para mí ahí en ese momento se desprestigió un poco el Haki, no me voy a poner a llorar, pero sí que me molesta un poco esa parida. Y respondiendo a lo de los Blue Goris o los Guardias de Impeldón y todos esos que no tuvieran Haki, la única explicación que puedo darte es que al igual que pasó luego en Marineford, todos los personajes que debían de saber utilizar Haki no lo utilizaron porque Oda se lo guardó como que el Haki es lo más misterioso de One Piece, es uno de los dos poderes principales, Haki y Akumonomi, el Haki todavía se había nombrado unas cuantas veces, pero seguía siendo como un misterio, como qué será el Haki, por dónde irán los tiros, qué será este poder tan misterioso, esas cosas que hace Oda, de reservarse cosas para más adelante, y que todos estemos pensando que será el Haki. Entonces, ni en Marineford vimos Haki cuando tenía que haberse visto, apareciendo un Yonko como Barba Blanca, Marco, los tres almirantes, el resto de comandantes de Shirohige, los Shichibukais, todos ellos o la gran mayoría de esos personajes tan poderosos debían de saber utilizar Haki, pero no se vio simplemente por culpa del guión, por culpa de la trama. Oda dijo, todavía no quiero introducir el Haki, lo introducimos más adelante. Así que, por mi parte, no sé si lo guardas de Impeldown, pero en Marineford todos los personajes, o la gran mayoría, debían de haber podido utilizar Haki, pero claro, se reservó. En Impeldown no te digo yo que puedan o no puedan, porque al fin y al cabo están cerca de Marineford, relativamente cerca, y si pasa algo, pues mandas un almirante y ya está, y si no tienes a Magellan. Pero, por ejemplo, Magellan sí que podría haber tenido Haki. El caso, que ya te lo he explicado, Nakama, creo que es por eso, creo que es porque el Haki nos introdujo hasta más tarde. ¿Quedó raro ahora que conoces al Haki? Pues quedó rarísimo, porque ver a Shirohige sin Haki es como... Pues vale. Vamos con la pregunta de Topo Crack, y es, ¿crees que algún Supernova muera en la Guerra de Wano? Creo que sí, que estos son los Supernovas, que están bien pintados, son todos piratas de la peor generación, pueden llegar a ser muy poderosos, pero estamos viendo como la gran mayoría de Supernovas, por no decir todos menos dos, están o formando alianzas, o unidos a un Yonko. Entonces, eso es muy peligroso. Creo que alguno puede morir. Si tengo que decantarme por alguno, creo que... Es que es difícil, ¿eh? O sea, yo si tengo que decir uno, realmente Supernova sería Lo, y tú mismo Topo Crack tienes la imagen de Lo, por lo que se me hace raro decírtelo, pero yo creo que Lo puede morir, creo que ya ha hecho lo que tenía que hacer en la serie, y ahora le veo un poco sin rumbo. Creo que puede morir, dándole la juventud eterna a esa Luffy antes, estaría bien, si no nos hubieran introducido esa mecánica, y creo que de morir en Supernova podría ser Lo, Uruo, que no sabemos ni para dónde va ni para dónde viene, Bonnie, que está en un sitio peligroso, y en el manga ha salido alguna cosita más, pero no voy a comentarla, por respeto a la gente que solo ve el anime. Así que yo creo que alguno sí que va a morir Nakama. Yo te digo que en Wano puede morir uno o dos, incluso tres, pero prefiero no seguir por ahí, y bueno, yo te digo que el que yo más veo muerto, yo, seríanlo, porque creo que ya ha cumplido. Vamos con la pregunta de Carles Moreno, muchas gracias por hacer tu pregunta Nakama, ya ves que has recibido un montón de likes de tus compañeros también, y pregunta, ¿crees que Luffy Pesadilla con la cuarta marcha puede derrotar a Kaido? Esto me parece muy complicado, porque el Nightmare Luffy, el Luffy Pesadilla este, apareció simplemente en un arco, es como intentar basar todo One Piece en niveles de poder de los Dorikis, los Dorikis aparecieron en el arco de Nisluvi, y ya está, entonces no puedes basarte en toda la serie en eso, y no puedes basarte en que Luffy puede utilizar el Nightmare Luffy, si no está Moria, que puede que esté, quien sabe, en Wano, puede que aparezca más tarde en Wano, pero quiere decir, es que no conocemos el aumento de poder que Luffy tuvo al utilizar el Nightmare Luffy, entonces al no saber esto, no sabemos cuánto puede aumentar su poder Luffy, y quieras o no, los niveles de poder en One Piece son demasiado poco orientativos, por así decirlo, o sea, no podemos calcular muy bien el poder de cada personaje, simplemente podemos comparar un personaje con otro, pero no es Dragon Ball, que todo se basa en el ki, y en los niveles de poder, y todo eso, que es algo más apreciable, así que, imaginando un power up increíble como el de Luffy Nightmare, y teniendo en cuenta que además utilice la cuarta marcha, yo no sé si su cuerpo aguantaría eso, la verdad, creo que podría dar más pelea, pero tanto como para llegar a Kaido, no lo sé Nakama, yo apostaría a que no, vamos con la siguiente pregunta de Jorik Noel, y pregunta, ¿crees que Sanks sea Sogeking? a ver, yo ya tengo mis dudas, he hecho una teoría hace tiempo, la teoría está en el canal, es un vídeo que se llama, ¿quién es Sogeking? sí, sí, se llama teoría One Piece, ¿quién es Sogeking? es un vídeo de 4 minutillos, este es de mis favoritos, de mis vídeos favoritos en serio del canal, así que creo que deberías ir a verlo, y ahí te respondo, yo creo que Sanks sí que puede ser Sogeking, lo digo en serio, creo que por poder puede ser, pero os invito a ver el vídeo para entender mi planteamiento, y el porqué de esa teoría, con pruebas, vamos con la siguiente pregunta de Ezip5446V, en otro comentario si quieres explicas tu nombre, porque es complicado, pero bueno, nos preguntas, ¿crees que Zoro y Sanji estén en nivel comandante de Yonko? no creo que ninguno de los dos le dé batalla a Katakuri o Marco, pues Nakama y Ezip yo pienso como tú, no me imagino ni a Zoro ni a Sanji, y espero no herir sensibilidades, porque siempre que se habla de Sanji o de Zoro, sale gente con su opinión, que su opinión también es respetable, pero sale gente que siempre te va a dar la contra, y no está mal, podéis dejar los comentarios que queréis en mi canal, os invito, es más, os invito a todos a comentar, comentar lo que queráis de cada pregunta, comentar lo que queráis, llamándome la contraria, lo que queráis, lo importante es que deis vuestra opinión, todas las opiniones son respetables, siempre que no se falta el respeto, pero sí que es verdad que siempre que se habla de Zoro o de Sanji, llega un punto que se hiere la sensibilidad de alguien, y ya sale alguien siempre, de malas formas a veces, diciendo, pues no, Zoro puede con ese, pues no, Zoro puede con Deflamingo, pues no, Zoro puede con Kaido, o si no que Sanji es mucho más fuerte de lo que parece ser, yo, personalmente yo, sin ánimo de ofender a nadie, y espero que dejéis vuestros comentarios, creo que ni Zoro ni Sanji, pueden estar al comandante de un Yonko, hasta que lo demuestren, dicho esto, se habla mucho del power up de Zoro con Emma, se habla mucho del power up de Sanji con el Raid Suite, hasta que no lo vea, no lo voy a creer Nakamas, porque para mí un comandante de Yonko, es algo muy poderoso, o sea, es algo muy muy poderoso, no podemos decir que Sanji y Zoro, porque sí, por la gracia de Dios, pueden ser tan fuertes como ellos, derrotarlos, o ser más fuertes, así que respondiendo a tu pregunta, para mí no están al nivel, pero, espero que lo demuestren, si lo están, lo que quiero es que me callen la boca Zoro y Sanji, y lo demuestren de verdad, quiero ver a Zoro y Sanji en Wano, pateando de verdad un comandante de Yonko, por lo menos, ojalá lo hagan, y ojalá tenga razón la gente que dice que sí, pero ahora, hoy por hoy, yo creo que no, espero que lo hagan en Wano, hoy no se han enfrentado a nadie, cuando estoy grabando este vídeo, 18 de junio, así que para mí no, que quiero que lo hagan, por supuesto, Zoro cargada a King, a Queen, o a quien quieras, Sanji, tú ojalá también, llegues a ese punto de que la gente te valore un poco más, que demuestre por fin Sanji y algo más de poder, y se carga un comandante, ojalá, pero, también tened en cuenta que Luffy solo se ha cargado dos comandantes, a Cracker y a Katakuri, que Katakuri es mucho más fuerte que Cracker, sí, pero tened en cuenta que solo Luffy, ha derrotado a comandantes de un Yonko, en la serie, bueno, barba negra marco, claro, pero quiero decir, que hayamos visto, solo Luffy ha derrotado a dos, no me parece algo como para tomar a la ligera, un Yonko no es una broma, un comandante tampoco, entonces, ojalá, Zoro y Sanji derroten a uno, pero para mí, hoy por hoy no, no están a su nivel, vamos con otra pregunta de Quique Sancho Caro, que te agradezco mucho que siempre comentes, que siempre estés en los directos y tal, lo creáis o no, por bastantes suscriptores que tengas, yo me acuerdo de la mayoría de gente que me comenta, ya sea por la foto, el nombre, lo que sea, y cuando comentáis mucho, y me decís cosas bonitas sobre todo, y todo eso, yo me acuerdo de vosotros, así que muchas gracias, Quique Sancho Caro, desde aquí te mando un saludo, y os invito a todos a tener esa buena relación conmigo, de comentar, hablarme por Instagram o por Twitter, en arroba Luffy no me, porque siempre os contesto cuando, pues cuando me meto el Instagram de Luffy no me, o lo que sea, siempre os contesto, siempre os podéis preguntar lo que queráis, y siempre hablamos, y me encanta tener esa relación con vosotros, así que la pregunta es de Quique, ¿qué crees que hubiera pasado si los Mugiwaras, no se hubieran separado, y acompañarse a Luffy en su rescate de Is, ¿cambiaría el modo de la muerte de Is, o se salvaría de su muerte? Ya voy por el capítulo 883, de saludos, felicidades por los 70.000 suscriptores, muchísimas gracias Quique Sancho Caro, espero no estar haciendo demasiado spoiler, con todo lo que habrás escuchado ya del vídeo, si lo estás viendo, porque vas por el 883, y me gustaría responderte y extenderme mucho, pero mejor te invito a ver un vídeo en mi canal, porque creo que ya tengo ese vídeo, en la sección de QHPS, ¿qué hubiera pasado si? Te invito a darte una vuelta, por la lista de reproducción, porque tengo muchos vídeos, parecidos a lo que comentas, de ese estilo, quiero decir, de imaginar cosas que hubieran pasado, y si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, tengo ya ese vídeo, así que os invito a todos a verlo, vamos con la pregunta de Oscar N, y es, ¿qué crees que haga el gobierno mundial, cuando vea que sus tratos, Kairoseki, en Wano, sean destruidos por la alianza de Luffy? ¿posible ayuda para Kaido? CP0, a ver, no creo que la marina, ayude a un Yonko, porque un Yonko, puede derrotar a la marina solo, y son niveles de poder muy grandes, y no creo que salien entre ellos, son enemigos, no creo ni que se ayuden de esa manera, entonces, si la marina, o el CP0, o el gobierno mundial, acaba en Wano, no creo que sea para ayudar a Kaido, al revés, sería para derrotarle, e intentar negociar con Momonosuke, o quien quiera que, vaya a reinar en Wano como Shogun, y seguir negociando por el Kairoseki, que se nos confirmó adelante en el manga, que proviene de Wano, de la tierra de Wano, por eso Wano es tan preciada también, aparte porque está teniendo una animación muy buena, Wano es preciada en el mundo de One Piece, porque de ahí procede el todo de Kairoseki y el mundo, o eso se nos ha dado a entender, por lo menos en el manga, espero no haber hecho demasiado spoiler, tampoco es una cosa, pero bueno, entonces yo creo que simplemente el gobierno mundial, no creo que participe para ayudar a Kaido, ni de coña, si participas al revés, para derrotar a Kaido, e intentarían hacer negocio con el siguiente Shogun, pero vamos, no creo que eso pase, porque Wano va a ser aliada de Luffy en un futuro, para derrotar al gobierno mundial, o eso imagino yo, así que es lo que pienso, un saludo a Oscar N, y vamos con la siguiente pregunta, de narujinero fan number one, que también te respondo muchas veces, también haces buenas preguntas, muchas gracias, y si no me equivoco, ya te he contestado dos o tres veces, así que bueno, una más, Luffy no Mi, ¿cómo te imaginas que Oda, le dé fin al conflicto legendario, entre los gigantes, Dory y Brogy, en Little Garden, saludos Nakama, a ver, no creo que se le dé una conclusión legendaria a este conflicto, simplemente creo que os sale un flashback más, de ellos peleando ahí, sonriendo al ver algún cartel de Luffy, o al enterarse de algo en un periódico, o que simplemente dejen de pelear en Little Garden, y vayan por ejemplo a Maria Joa, o vayan a Elbath, porque Luffy está por allí, y quieran visitarle, o se enteren de algo de Luffy, y vayan a ayudarle, o algo de ese tipo yo me imagino, que dejen de pelear, por una razón muy grande, y que sea ayudar a Luffy por ejemplo, es lo que yo me imagino, si no acabará la serie, y saldrá una pequeña escena de ellos dos, que siguen peleando, es lo que yo imagino, y creo que quedaría bonito, peleando como amigos, pero peleando, y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, lo dicho, me lo paso muy bien contestando vuestras preguntas, son muy buenas preguntas siempre, lo digo en serio, no lo digo por hacer la pelota, ni nada de eso, hacéis muy buenas preguntas, me lo paso muy bien respondiéndolas, y lo dicho, dejar más preguntas en los comentarios, y por favor, tomaros dos o tres minutos, o un minuto aunque sea, a darle likes a las preguntas de otros Nakamas, porque eso me ayuda muchísimo a mí, y creo que también a vosotros, para escuchar preguntas más interesantes, así que nada, hasta aquí el vídeo Nakamas, trabajaré en otro dentro de poco, para poder subir un vídeo nuevo, os dejo por aquí a la derecha, el botón de suscribirse, para dejaros lo más fácil aún, solamente tenéis que pulsar en este botón de la derecha, o suscribís, porque eso me ayuda a mí muchísimo a seguir trabajando, y así podéis estar al tanto de cuando suba un nuevo vídeo, y por aquí a la izquierda, te voy a dejar una lista de reproducción, o un vídeo, con muchos más vídeos interesantes, o un vídeo muy interesante, que estoy seguro, de verdad, de que te va a interesar, y te va a encantar, así que nada, un saludo Nakamas.